hola de nuevo soy el historiador y hoy te traigo un vídeo muy misterioso y revelador sobre una poderosa gema que ya verán de qué trata así que vamos a la historia de una vez hace un milenio la mágica octiescencia formada por baltac, wakton, farala, ikon, krakan, baltor y sitorak debatieron sobre cuál de sus poderes místicos es el más grande, para concretar el asunto cada uno fabricó un tótem que simbolizaba el poder de su creador, con el tiempo cada tótem transformaría a un octavo de la humanidad en sus ejemplares que lucharían hasta que emerja un vencedor definitivo, el rubí gigante de sitorak transforma a todo mortal que lo toque en un imparable monstruo devastador y contiene una dimensión atemporal de bolsillo llamada cosmos carnici, esta gema se oculta en un templo coreano donde la encuentra el hermanastro del profesor x, kain mark, que termina transformándose en el poderoso supervillano juggernaut, que del cual tengo un vídeo que les dejo acá arriba a la derecha por si no lo han visto y puedan ver la historia de este personaje tan temible, la gema lleva una descripción que dice quien quiera que toque esta gema, poseerá el poder de las bandas carmesis de sitorak, por lo que aquel que lea estas palabras se convertirá para siempre en juggernaut soy el historiador, déjame en los comentarios que te ha parecido esta misteriosa y malevola gema y si no te has suscrito al canal suscríbete, así podré seguir subiendo más vídeos y mostrándote nuevos datos curiosos de estos artilugios mágicos